La incertidumbre que se abraza una vida sin ti Con la esperanza va dando pato en un baile sin ti Te recuerdo, llegaste al mundo y me enseñaste lo que sonreí En aquel tiempo el más duro y feliz a la vez Nunca te olvidaré Pequeña estrella entre ella y yo El mundo cambió Demasiada luz para este lugar Nunca se apagará Mirando al cielo te veo volar Y mariposa eres libre Y la eternidad nos viste a las para despertar Eres mi ángel en la tempestad Al escuchar tu llanto por primera vez Supe que siempre serías la pieza que faltaba en mi ser De este sueño que tu destino no nos alcanzó Que me sonríe cuando te noto en su interior Mi ángel y mi corazón Pequeña estrella entre ella y yo El mundo cambió Demasiada luz para este lugar Nunca se apagará Mirando al cielo te veo volar Y mariposa eres libre En la eternidad nos viste a las para despertar Eres mi ángel en la tempestad Mirando al cielo te veo volar Y mariposa eres libre En la eternidad nos viste a las para despertar Eres mi ángel en la tempestad En la eternidad nos viste a las para despertar Eres mi ángel, mi ángel en la vencestad